Estuvimos en una mesa con la licenciada Silvina de Catarina sobre el rol de los licenciados en nutrición en esta especialidad. Una mesa innovadora porque no hay muchos colegas que se dediquen en este ámbito, así que es un área como para empezar a trabajar y nuestro objetivo es poder despertar el interés de nuestros colegas para que se puedan formar y dedicarse a los cuidados paliativos. ¿Cómo se puede ayudar a las personas con enfermedades avanzadas? Puede sonar raro, pero la verdad que es muy gratificante trabajar con personas con enfermedades avanzadas porque uno puede ayudar mucho y cuando uno ve cómo puede ayudar y la devolución que te hace el paciente sobre eso, gratifica y creo que es la mejor satisfacción que tiene dedicarse a esto y yo pude darle la vuelta a mi carrera y ver lo que me llena a mí para dedicarme a esto. Me di cuenta de qué es lo que me gusta y el lado de la nutrición a la que me quiero dedicar. A los pacientes y a las familias, más que nada, poder recuperar el disfrute de la comida. Como decíamos en la mesa, el comer es un acto social y un compartir que en la enfermedad avanzada se pierde por síntomas asociados a la enfermedad, los tratamientos y el no poder compartir el alimento es muy angustiante para la familia y para el paciente y lo trae a la consulta. Entonces poder nosotros los nutricionistas ayudar en recuperar esa satisfacción y dentro de las posibilidades que se pueda, no recuperar lo que comían antes sino a las posibilidades actuales, se puede trabajar en eso y nosotros podemos ayudar al paciente en eso. Así que con el paciente podemos trabajar en consistencias, en temperaturas y a la familia calmar la ansiedad, explicar qué es lo que está pasando y que puedan acompañar a ese paciente y aceptar lo que está sucediendo. Y también otro desafío es trabajar con nuestros propios compañeros nutricionistas para que puedan entender también a qué nos dedicamos porque cuando uno dice que te dedicas a cuidados paliativos uno entiende en qué es lo que hacemos así que es un desafío poder despertar el interés en ellos y que seamos más nutricionistas a nivel de todo el país y a nivel mundial también que así todos los pacientes que están con una enfermedad avanzada pueden tener la atención por un nutricionista. Depende de la enfermedad, depende de la tolerancia del paciente, depende de si el paciente tenía otras enfermedades antes. No hay un alimento mal y un alimento bueno, sino que va a estar según cada paciente en particular y por eso uno va a orientar y decirle esto sí en este momento, esto no o este alimento puede empeorarte la sintomatología que tenés o si determinado alimento el paciente tiene mucho deseo de consumirlo bueno, ver con qué frecuencia, en qué porción, en qué momento consumirlo y si es necesario complementarlo con alguna medicación para mejorar la tolerancia. Gracias.